Hola, hola 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 Chao 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 ¡Chao! 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 Hola, 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 hola Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau De la familia de nuevos billetes para Chile. Hay un deporte que se juega con los brazos. El tenis. Hay un deporte que se juega con las piernas. El atletismo. Hay un deporte que se juega con los puños. El box. Hay un deporte que se juega con la cabeza. El ajedrez. Hay un deporte que se juega con los ojos. El golf. Hay un deporte que se juega con el torso. La natación. Hay un deporte que se juega con los pulmones. El ciclismo Pero hay un deporte que se juega con los brazos, las piernas, los puños, la cabeza, el torso, los pulmones Y también con el corazón Ese es el fútbol Tus manos proyectan lo mejor que puedes entregar como mujer La tercera presenta Gran Libro de Manualidades Una colección de 12 libros que por 1.990 pesos te permitirá crear las más novedosas manualidades en forma simple y entretenida Todos los jueves junto a la tercera Lanzamiento 25 de junio Primertomo.cru Padre, padre, ¿por qué no tocamos algo más suave como esto? Pero papá, eso es muy raro Pero papá, tocamos algo más power, algo como esto Si les dije hace como más de media hora que está lista la comida Después seguimos tocando, ¿ya? Ya pues mamá, vamos a comer Audio Música, Instrumentos Musicales, Audio Profesional, Escuela de Música Audio Música, toca tu imaginación ¿Tú te acordáis de la bola de otra día en el estadio? Pero claro Todos los domingos ¿Cómo no me voy a acordar? Comíamos maní ¿Y había hot dogs? Ah, no Son los sándwiches de jamón palta esquisitos, buenísimos El tata tomaba café y tomaba bebida Era pura agua esa cuestión ¿Sabes qué no había? Eran esos jockeyes Habían una piscera de cartón Y rifaban una pelota Ay, la pelotita ¿Y te ganaste alguna vez esa pelota? ¿Dormía con ella? No hay nada como venir al estadio con tu hijo Eso no se olvida nunca Disculpa, ¿eso no están ocupados? No ¡Ahí viene Chile! Va a ser una Copa América histórica Inolvidable para él Inolvidable para ti Santander lleva a 100 padres y a 100 hijos A ver a Chile en Argentina Todo pagado Santander El banco oficial de la Copa América Las oportunidades de invertir están en todo el mundo Las 24 horas Y para aprovecharlas necesitas uno de los cuatro bancos más seguros de Latinoamérica Con una gran plataforma de inversión online Corbanca Inversiones.cl Compra y venta de acciones en línea Fondos mutuos con carteras de inversión para cada perfil Depósitos a plazo online con 50% más de rentabilidad Invierte con nosotros Cámbiate a Corbanca A través de la Copa América MÁS ¡Gracias! ¡Gracias! En www.icare.cl Convoca, Icare Son la mina más linda de la flecha Son la mina más linda de la flecha ¿Qué pasó, viejito, güey? Puta, ¿cuántos juntaste hoy día, güey? ¿Qué pasó, güey? Nada, güey. Nada, güey. ¿Y la gamba de ayer que juntaste? Oye, pégale, güey. Tenés que dar más penas, güey. Más penas, güey. Me llamó Rodolfo el Reno ayer, güey. Estaba indignado con vos, güey. Sí, que te había querido tirar con unas caritas chicas, güey. Que no sé qué pasó, güey. Vamos a tener que hacerlo, güey, lo de la botillería Julieta, güey. ¿Cuánto pagan ahí, güey? Tres colemonos. A ver, hay una fiesta como para... Ah, para gente grande. ¿Viejito de esa ahí chiste es cochino o no, güey? Nuestro prestigio se está yendo a la fiesta por vos, viejo, güey. Viejo, hace como dos meses que no cae un cumpleaños, güey. Con eso te lo digo todo, ¿entendís, güey, o no? ¿Crees que yo soy el viejo pascuero? ¿Me bebés cara de viejo pascuero, acaso? No te va a llegar ni un puto regalo, güey. Nadie te quiere, viejo, güey. Voy a pasar la fiesta solo y curado, viejo de mierda, güey. Tengo hambre, güey, tengo hambre. No tenís nadie, güey. Respira un poco, compadre.